Cuatro medallas de oro, tres de plata y una de bronce fueron las obtenidas por ocho deportistas locales que pertenecen al club de tecondo Samyang y quienes hace poco llegaron de un departamental de esta disciplina. Fue duro, nos tocó bastante duro, pero fue algo que se pudo lograr, bastante trabajo y esfuerzo. La verdad fue una gran ayuda, algo que fue una base fundamental que hoy en día me ha ayudado bastante con los triunfos que he tenido. Pues nosotros representando a Barranca Bermeja nos sentimos muy bien, es excelente dejar en alto el nombre de la ciudad. Los integrantes de este grupo que se forma en la Comuna 5 a través de las escuelas del INDERBA ya piensan en el Campeonato Nacional Ranking G1 que se realizará entre el 16 y 19 de marzo próximo. Para nosotros, para poder participar a nivel nacional es muy importante participar a nivel departamental porque lo uno es, por decir, el selectivo que hace la liga para poder escoger a los, por decir, los mejores de los deportistas de cada categoría. Entonces, por eso debemos participar en un campeonato departamental para poder clasificar a la fase nacional. El departamental competido por estos ocho tecondogas se desarrolló en la ciudad de Bucaramanga. Pues en el departamental que estuvimos hace poco en la ciudad de Bucaramanga tuvimos unos logros, unos resultados que pues eran los que estábamos esperando, aunque hubieron algunos fallos. Algunos de nuestros compañeros por algunos motivos no pudieron cumplir con la meta, pero igual tuvimos casi el 50% del logro que estábamos esperando. Mientras llega la competencia nacional, estos jóvenes avanzan en su preparación para continuar dejando en alto el nombre de Barranca Bermeja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!